Buenas tardes, bienvenidos una semana más al Faro Mar Deportivo. Hoy contamos con la presencia de Mohamed Mohamed, entrenador del Ceuta B. Buenas tardes, Mohamed. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la permanencia conseguida el otro día en Sevilla. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y ese triunfo tan difícil en Sevilla. Bueno, una victoria, la verdad, que importante y de mucho mérito ir allí a ganar. Es un campo de lo más complicado de la categoría y encima conseguir allí la salvación fue algo increíble. Desde que tú llegaste, cogiste las riendas del equipo, has estado nueve partidos, siete ganados, uno perdido y uno empatado. Cuéntame un poco, ¿qué tecla tocaste de la racha que venía el equipo de 13 sin ganar? Cuéntanos un poco, ¿qué tocaste o cómo hiciste? Bueno, en principio cuando coges equipos con dinámica así, digamos que lo primero es lo mental, lo psicológico. Convencer al jugador de que se puede salir de esa situación, de que es mejor de lo que ha estado demostrando. Y a partir de ahí ya hemos metido nuestros conceptos tácticos para poder sacar los partidos hacia adelante. ¿Qué viste o en el aspecto físico de los jugadores o mental, qué crees, dónde indagaste más que faltaba más a los jugadores? Pues quizás esa falta de... claro, cuando llevas tantas rachas, una racha de estas malas, sobre todo el no creer. No se sentían tan futbolistas, que realmente son muy buenos futbolistas, demostrado está. Y hacerle creer que es posible y gracias a Dios los resultados nos apoyaron y pudimos salir hacia adelante. Me imagino que Berlanga, después de 13 partidos sin ganar, estaría un poco tocado. ¿Cómo gestiono eso? No es fácil, no es fácil. Es bastante complicado. Tú cuando no ganas, intentas buscar soluciones y después de dos meses no ganar, quieras o no, llegan las dudas. El jugador deja de confiar en lo que tú dices. Es bastante complicado. Y me imagino que del estadio Martínez Pirri se tenía que hacer un 14 para conseguir la permanencia y así fue. Sí, uno de los puntos de los que hablamos era que en casa no se podía perder el punto. Y los únicos dos puntos que hemos perdido fue con el Córdoba, que es uno de los fuertes de la categoría. Pero que en casa no podíamos dejar escapar puntos, que había que ganar. Y después, claro, salir hacia los partidos de fuera de casa y competirlo. Y gracias a Dios lo conseguimos y lo hicimos bastante bien. Me acuerdo la primera vez que hablamos que me dijiste que era una auténtica final el primer partido contra el Atlético Espeleño, que al final se ha ganado 2-1. Declarado como una auténtica final y así fue. Al final no era lo siguiente. Nosotros si perdíamos ese partido nos poníamos a menos 7 y se ponía la cosa muy, muy, muy difícil. El ganar también nos dio esa motivación para poder ir a Puente Genil, que era otro de los campos complicados. Pero el partido clave era ganar aquí contra el Espeleño. Y al final con el Puente Genil se ganó tanto en la ida como en la vuelta y en campos a domicilio, como el Jerez Deportivo con el golazo de falta de Adrimoyano. ¿Y cómo fue, por ejemplo, jugar en estadios míticos como Chapín? Bueno, yo en Chapín ya había estado en la época con Juan Ramón, pero es un campazo. Estamos hablando de un equipo que ha estado en primera división y allí no hace falta motivar al jugador ni al enterador tampoco. Ya de por sí estar allí salimos con muchas ganas, trabajamos muy bien y ganar allí fue increíble. A priori el equipo a domicilio no estaba consiguiendo esos resultados para salir de esos puestos de descenso, pero ganar en campos como Chapín o incluso contra el Sevilla, allí en la Ciudad Deportiva, que estaba en los puestos altos de la tabla, me imagino que súper contentos y que más o menos no se esperaba ese resultado. Bueno, nosotros salimos a competir cada partido y después ya sabes cómo es el fútbol, todo te da de frente o no. Lo hemos conseguido sacar adelante. No es fácil porque ganas en Chapín, ganas en Sevilla, ganas en Puente Genil. No es fácil, lo hemos conseguido y hay que disfrutar del momento. Perfecto. Ahora solo queda un partido contra Ciudad de Lucena el próximo domingo. ¿Esperas hacer rotaciones? ¿Qué juegues los menos habituales ya que la temporada está finiquitada? Sí, partiendo de la idea de que lo que hicimos con Talayamonte, de dar minutos a los menos habituales y que demuestren también su valía. Cuéntanos un poco tu experiencia como entrenador y cómo has llegado a ese proceso a ser el entrenador principal del Ceuta B. Bueno, yo llevo ya 12 años, he pasado por el puerto, he pasado también por la Ceuta Juvenil, luego tuve la suerte de estar dos años con Juan Ramón de Segundo jugando dos playos de ascenso. Tuve un año en Tetuán, la verdad que la experiencia fue muy buena y después he estado dos años de seleccionador sub-14. Anteriormente también he estado de seleccionado sub-18 y todo era acumular experiencia y esperar que nos llegara el momento. Y así ha sido, ¿no? Coger las riendas del Ceuta B. ¿Te ves la próxima temporada como entrenador o os tenéis que reunir a final temporada o cómo estará la cosa? No, en principio sí, lo tenemos hablado, pero claro, hay que sentarse para asentar unas bases, para hablar del proyecto del año que viene, pero ellos ponen de su parte para que yo siga y yo quiero seguir. No sé si fue a ti o a alguno de tus compañeros que les dije que no hay mejor sitio que este para seguir evolucionando como entrenador. ¿Has pensado todavía en refuerzos de plantilla, posibles fichajes o qué línea crees que hay que reforzar más? Bueno, nosotros, mientras vamos viendo a los rivales y los rivales a los que nos vamos enfrentando, hacemos un pequeño scouting, vamos apuntando a los jugadores que nos interesan. A partir de ahí hay que sentarse a ver dónde podemos reforzar, jugadores que también tengan el interés de venir aquí, pero bueno, que ya tenemos elegidos a los jugadores que queremos, pero bueno, esto ahora que digamos que queda tiempo para poder fichar a esos jugadores. ¿Ese scouting que hacéis, por ejemplo, se basan en los jugadores de esta competición o os vais a otros grupos o eso cómo lo hacéis? Nosotros valoramos los de aquí, porque no es lo mismo, con todos los respetos, traer a un jugador de Madrid o Cataluña o del País Vasco que se tenga que acostumbrar al grupo 10. El grupo 10 yo creo que es el más difícil de la tercera división. Entonces siempre miramos los más cercanos, gente que sepa ir a campos difíciles, a Llamonte, que sepa ir a Pozo Blanco, que sabe lo que se va a encontrar. No es lo mismo traer a un chaval que se tiene que acostumbrarse a campos así o a rivales o céspedes complicados, a uno que ya sabe a dónde va. Claro, a eso iba de los grupos, en este caso el 10. ¿Ves mucha diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo? ¿O qué diferencia clave ves tú con este grupo y con los demás? Sí, la diferencia yo creo que los jugadores diferenciales, porque entrenador, tú te realizas un trabajo, pero después los que ejecutan son ellos. Y tú tienes, un ejemplo, un delantero bueno, te va a marcar la diferencia. Por mucho que tú lo trabajes, si tú no tienes en esa base de buenos jugadores, no vas a poder ganar partido. Y este para mí es el grupo más difícil. Es el grupo más difícil, porque quizá aquí están muchos filiales, muchos equipos que intentan acercarse a nivel profesional, mientras que en otros grupos yo veo que son un poquito más amateurs. Sobre todo Sevilla y Córdoba, que al final no deja de ser, bueno, Sevilla, cantera filial de primera división. Y Córdoba también ha estado en primera, pero ahora está en segunda vez. Pues bueno, siempre invierten futbolistas con muy buena calidad. Sí, son jugadores que quieren llegar al primer equipo o al segundo equipo, o si no es allí, saltar hacia otro lado. Es decir, estamos hablando de profesionales. Después no sé si defenderá un Cádiz-Mirandilla, o siguen siendo equipos con jugadores que quieren ser profesionales. Vamos con tu entrenador, con el segundo, Perita. ¿Me puedes definir cómo es para ti, Perita, en el banquillo? Porque vemos muchas veces que implica mucha pasión, indicación. Cuéntame un poco qué es para ti. Para mí y Perita lo es todo. Nosotros compartimos todo. El entreno, la preparación de partidos, ahora también el tema del scouting. Siempre estamos hablando por teléfono. Pero a mí es mi mano derecha y si no estoy yo está él y no pasa nada. Y bueno, lo he visto en el banquillo. Muchas veces me siento yo para estar él de pie y vamos a ir rotándonos para dirigir lo que es el partido. Cuéntame un poco la actualidad de Iván Breñez, que el otro día estuvimos con él. Se está adaptando bien a la categoría y está metiendo muchos goles. Más o menos es el delantero de moda. Cuéntame un poco cómo es el chico. Es un buen chaval, con mucho trabajo. La verdad que después solo se miran las estadísticas, pero el trabajo que hace sin balones es impresionante. Después es un chaval muy educado, muy trabajador. Y ojalá tenga suerte en el futuro porque la verdad que se lo ha ganado él. Y en cuanto en el estadio Martínez Pirri, ¿estáis a gusto o veis a lo mejor posibilidad de cambiar de estadio? ¿O eso no lo contempláis de momento? La verdad que eso ya no depende de nosotros. Depende de lo que es el club, de la federación, del estado del césped. Como ves, siempre está muy cuidado en el gurúbe y tal. Pero nosotros intentamos adaptarnos a lo que hay. Si nos mandan al José Benolía, vamos a Benolía. Si nos mandan al Pirri, al Pirri. Lo importante es que este proyecto siga avanzando. Y te hago la última. El primer equipo, el Ceuta y el filial, parece que han ido de la mano y han salido los dos del descenso. ¿Has notado que la ciudad estaba volcada en la afición, en el conjunto de la agrupación deportiva Ceuta? ¿Lo que significa? ¿Y que lo ha llevado en volandas a los dos equipos? Sí, la verdad que ha sido importante porque el equipo estaba en una racha malísima. Y sin ese apoyo a la afición no hubiera sido imposible. Por ejemplo, el domingo me recordó a los partidos de Orihuela en el play-off o el del Prat, que suele ser un día al año. Pero es que ahora cada domingo es así. Y quiera o no, el jugador e incluso el cuerpo técnico sale motivado a ganar el partido sí o sí. Bueno, pues muchas gracias Mohamed y suerte para el partido del domingo. Muchísimas gracias y un placer. Hasta aquí el Faro Mar Deportivo. Os esperamos el martes que viene. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!